El primer paraíso, tu enredad Seguiste a tirar del lío y si algo te va a pasar Al pasar a mí contigo, si hay nada que te demar Es lo que te quito a ti, no El primer paraíso, tu enredad Si hay nada que te adorirá Si quieres vas malojear Si te asustanás contigo, si hay nada que te demar Y así, te asustanás contigo, si hay nada que te demar Y así, te asustanás contigo, si hay nada que te demar Es lo que te quito a ti, no El primer paraíso, tu enredad Hay nada que te demar Es lo que te quito a ti, no Si hay nada que te demar Es lo que te quito a ti, no Si hay nada que te demar Es lo que te quito a ti ¡Gracias!